Bien, en el caso de los alumnitos que van a estudiar la carrera completa de computación o de repente se han matriculado para logística o contabilidad o administración, se les invita a continuar también, pueden llevar una doble carrera, la carrera de computación y también pueden seguir la carrera que se han matriculado y se les hace un descuento. La carrera de computación completa, jóvenes, tiene varios módulos, el primer módulo es ofimática, el segundo módulo es diseño gráfico, el tercer módulo es bases de datos, cuarto módulo es programación y el quinto módulo que es ensamblaje de computadoras. Entonces son cinco módulos que se podría decir que son cinco rubros o ramas de la computación que hoy en día son muy interesantes y es bueno que ustedes lo aprendan. En este mundo cada vez más tecnológico debemos conocer toda esta área informática que nos va a ayudar para desenvolvernos en la parte tecnológica que en todas las empresas hoy en día vamos a encontrar. Entonces se les invita a que ustedes también puedan continuar con esta carrera de computación, si es que estuvieran en una carrera administrativa. Y a los de diseño gráfico que hoy en día se incorporaron, se les invita también a que continúen también una vez finalizado su módulo de diseño gráfico, de repente quisieran terminar la carrera de dos años, puedan continuar. Bien, en este segundo módulo vamos a ver los siguientes cursos. El módulo es módulo 2, módulo 2, diseño gráfico. Módulo 2, diseño gráfico. Ahí está. Bueno, a los que recién se están colectando, buenas noches. Hoy día estamos iniciando un segundo módulo, ¿verdad? El módulo de diseño gráfico. Ya les mandaré al grupo el audio para que me puedan enviar sus prácticas de vicio finales, ¿verdad? Ya lo que pasa es que hoy día me llaman del instituto que ya debo iniciar diseño gráfico, se me había pasado. Entonces no se preocupen sobre las prácticas de vicio. Ya ustedes ya ahí por el grupo les voy a enviar la fecha que me pueden enviar sus prácticas. Y nuevamente invitarles a que continúen la carrera de computación y si es que están llevando otra carrera, si se matricularon a otra carrera administrativa, puedan llevar a la par, ¿no? Pueden estudiar, por ejemplo, logística y computación y se les va a hacer un descuento. Pueden estudiar administración y computación, contabilidad, computación, cajero bancario, computación. Y se les hace un descuento para que ustedes puedan aprender un poco más este mundo de la tecnología, de la computadora, ¿no? Aparte, la carrera que ustedes escogieron al momento de matricularse. ¿Bien? Están invitados todos. Este mundo informático es muy bueno. Bueno, esta área, este segundo módulo, este rubro, esta rama de la computación llamada diseño gráfico, hoy en día pues es un boom. Donde nosotros miramos, salimos a la calle, nos vamos a pasear, entramos a un restaurante, a una heladería, donde venden celulares, a un supermercado, a una institución educativa. Donde tú vayas, a una espada, a una peluquería, a barbería, a donde tú vayas, encontramos diseño gráfico, encontramos diferentes diseños que muestran la publicidad. No solo eso, nos metemos a nuestras redes sociales y encontramos una gran cantidad de diseño gráfico. Al principio, al principio, las redes sociales, cuando recién los crearon, en realidad, ¿no? Si les comenté, ¿no? Por ejemplo, el Facebook, al principio, este señor Mark Zuckerberg, era bastante joven, creó su red social, y nunca imaginó todo lo que se puede hacer ahí ahora, ¿no? Él lo hizo necesariamente para conocer amistades, para hacer grupos de amistades, ¿no? Lo hizo por ahí, pensándolo, de esa manera, quería ser conocido, quería ser popular. Era un joven bastante inteligente, programador, pero quería conocer personas. Y utilizó su conocimiento en programación y páginas web, y hizo su página web. Entonces, esta red social, al principio, solo era para algo social, como se dice, en el aspecto de que solo subíamos fotos personales, ¿no? Para publicar mis fotos personales. Pero hoy en día, estas redes sociales se han convertido en una herramienta potencial y muy importante para la venta, para los negocios, para ofrecer servicios, ¿no? De todo tipo. Y ahí también, ¿no? Entramos nosotros a las redes sociales y vamos a encontrar una gran cantidad de diseño. Entonces, el diseño gráfico en este, en estos años, en estos dos últimos años, se ha convertido en una herramienta muy importante para poder tener una ventana más sobre la parte, ¿no? De negocios empresariales. Es por eso que yo les invito a que lleven estos cursos también, para que ustedes mismos puedan hacer su propia empresa, puedan ofrecer sus servicios, o en todo caso, puedan ofrecer sus productos y marquetearse ustedes mismos. No van a pagar a alguien que te marquetee o te mueva tus redes sociales o que te haga tus diseños. En todo caso, vas a tener ahí una dependencia de alguien. En cambio, si tú lo estudias, ¿no? Por ejemplo, tú estudias logística, estudias computabilidad, administración, haces tu negocio, tu empresa. Adicionalmente, haces tus propios diseños, por lo menos al principio, ¿no? Cuando ya la empresa crece, ya podías armar un área de publicidad y marketing. Pero ya conoces ese rubro. Entonces, en estos dos años, se ha visto la importancia de este rubro, de lo que es el marketing, el diseño gráfico y la publicidad. Entonces, vamos a aprender todo esto. Vamos a aprender las herramientas. Mírenlo por el aspecto empresarial, más que por el aspecto de dibujar. Mírenlo por ahí, para que ustedes hagan sus propias publicidades. Entonces, miren, el primer curso que vamos a llevar aquí en este segundo módulo es CorelDRAW. CorelDRAW. Luego, vamos a llevar Adobe. Ahí estamos a este conjunto o suite de programas, Adobe Illustrator. Y luego, vamos a llevar otro más de Adobe, Photoshop. En el caso de Photoshop, como es un programa bastante amplio, tiene muchas herramientas, se lleva en dos meses, ¿no? El Adobe Photoshop 1 y el Adobe Photoshop 2. Luego, después de llevar Adobe Photoshop, entramos a la parte de animación, que es el Adobe Animate. Animate. Y luego viene el Adobe InDesign, ¿no? Y al final, el Adobe Dreamweaver. El Adobe Dreamweaver. Entonces, miren, si nosotros contamos, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos que vamos a aprender en este rubro del diseño gráfico. Bien, hasta ahí, ¿alguien desea preguntar algo? A ver, preguntas. Hasta ahí, todo bien. ¿Todo claro? Muy bien, entonces. Adicionalmente, hay otros programas que también en algunos talleres se les invita a llevar, como el Adobe Premiere, el Adobe Audition, el Adobe Premiere y el Audition, ¿no? Y el Adobe también, hay un Adobe, que se me escapa, que nos permite también hacer este tipo de publicidades. Es como el Adobe Premiere. El módulo es el conjunto. Todo este conjunto de programas es el segundo módulo. ¿Ya? A eso se le llama módulo. Por ejemplo, los que están en la carrera de computación ya llevaron su primer módulo, donde han llevado Windows, Wall, Excel, PowerPoint, ¿no? Publisher, Vicio. Ese es el módulo, el primer módulo, que es el módulo de ofimática. Este segundo módulo es el módulo de diseño gráfico. ¿Bien? Bien. Entonces, si no hay preguntas, continúo explicándoles lo siguiente. Entonces, el primer curso es Corel Draw. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y por qué tantos programas de diseño? ¿Por qué no solo uno solo y listo, y con eso hago todo mis publicidades? ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen que hay tantos programas de diseño gráfico? Y faltan algunos más que ahorita vamos a mencionar. Como les decía, ¿no? El Adobe Premiere, el Adobe Audition. Hay un Adobe que también es bien importante. Que no me acuerdo, ahorita me voy a acordar y les voy a decir. Depende de cada necesidad, ¿no? Por ejemplo, hay diseños que son más básicos, como para hacer volantes. Hay otros diseños que son como para hacer calendarios y hay otros que vienen ya como animación. Exacto. Creo que debe ser por eso, ¿no? Diferentes programas. Exacto. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos tener un abanico de herramientas, de diferentes índoles de diseño, entonces debemos saber todos los programas posibles de diseño. Como les digo, acá faltan. Podríamos aprender más. Y les explico uno por uno. En el caso del Corel Draw, es el programa más usado para todo lo que es volanteo, ¿no? Folletos, también gigantografías. Ahorita, por ejemplo, que estamos en esta de los partidos políticos, creo que va a haber elecciones al de alcalde. Todos esos diseños, esas gigantografías que vemos por ahí, los paneles grandes, lo hacen en Corel Draw, por ejemplo. Todo lo que es esos folletos que llegan a tu casa, a veces, ¿no? De los colegios o los institutos, esa publicidad en papel, también lo hacen en Corel Draw, ¿no? El Corel Draw también puede hacer calendarios. Todas esas, este programa de Corel Draw se le conoce como un programa vector, porque todo lo que se hace aquí, o casi todo, es para imprimir. Entonces, pero también se puede exportar para imagen, ¿no? Para poderla subir a las redes, también tiene sus herramientas. Pero su trabajo en sí es el dibujo. De tal manera que con esas herramientas podemos hacer todo lo que es folletería, ¿no? Todo lo que es para imprimir volantes, calendarios, gigantografías, afiches, pancartas. Todo eso se puede trabajar aquí en Corel Draw. El otro, Illustrator, ya es algo más profesional. Teniendo tu conocimiento de Corel Draw, vas a entender Illustrator, porque es, es como se podría decir, es primo hermano de Corel Draw, aunque es la competencia. Corel Draw es independiente. Illustrator pertenece a la suite Adobe, son empresas diferentes. Pero hacen lo mismo, en el 90%, se podría decir, ¿no? Claro está que Illustrator lo trabajan mayormente de forma más profesional por la forma como hace sus ilustraciones. Es muy bueno para el dibujo de animación, perdón, de dibujos, de caricaturas. Pero también puedes hacer volantes, pancartas, tríticos, afiches. Todo eso también se puede hacer. Pero mayormente esa parte lo hacen en Corel. En Illustrator mayormente es el dibujo, para poderlos usar en otro lado. Es un programa vector también. Ahora, si yo quiero hacer un montaje, arreglar una fotografía, hacer un retoque fotográfico, hacer una fotografía exclusiva con diversos colores, un efecto especial de fotografía, todo eso ya lo haces en Photoshop. Aunque Photoshop tiene herramientas, por ejemplo, para hacer animación. GIF tiene herramientas en 3D también. Tiene herramientas para trabajar con la página web, hacer una página web, un boceto de una página web. Pero su fuerte es la fotografía, la imagen. Acá, estos dos de aquí, su fuerte es el dibujo. Por eso son vectores. El dibujo, dibujar, el trazo. Es que el Photoshop es la imagen, la fotografía. Ese es su fuerza, su trabajo. Y si nosotros queremos hacer una animación, el Adobe Animate, para hacer publicidad animada con movimiento. Si queremos hacer una revista digital o una revista en físico, un manual, un folleto, una monografía. Para eso está el InDesign, un periódico. Todo esto se hace en InDesign. Es especialista en el texto. Y si queremos hacer una página web, está el Adobe Dreamweaver. Ahora, si yo quiero editar un video, está el Adobe Premiere. Si quisiera editar un audio, una mezcla de un audio, está el Adobe Audition. Entonces, hay más programas. Hay más programas que uno puede ir aprendiendo. En transcurso, por ejemplo, está el Adobe, perdón, está el Inventor, que es un programa para poder, el 3D Max, ¿no? El Inventor es un programa para hacer dibujos en 3D. El 3D, el 3D, este, de Autodex, también es un programa para hacer animaciones en 3D, ¿no? Parecidos al AutoCAD, por ahí, ¿no? Esa parte también es muy importante ir conociendo. Bien, entonces, cada uno de ellos tiene un trabajo diferente. Es por eso que debemos aprenderlos para poder tener, pues, muchas herramientas y poder hacer cualquier tipo de diseño. Entonces, vamos a empezar con CorelDRAW. CorelDRAW para, es un programa vector, vamos a colocarlo ahí, especialista o especial para el dibujo en trazado. Así se le conoce a estos programas. Su fuerte es el dibujo, el trazado, el vector. ¿Qué podemos hacer aquí? Todo tipo de publicidad para imprimir o para la imprenta, papelería, folletería, y también gigantografía. Todo lo que tú es para imprimir, aquí lo puedes hacer, pero se puede exportar también con mi imagen. Bien. La versión de CorelDRAW, jóvenes, bueno, la versión que yo estoy trabajando, tal vez, en el transcurso de los días lo voy a actualizar, pero es una versión recién actual también, es el Corel 2020. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que instalen el 2020 o el 2021. Ahora, si ustedes no tienen CorelDRAW, si ustedes no tienen el CorelDRAW, ustedes pueden descargarlo de prueba. ¿Ya? Ustedes pueden descargarlo de prueba por lo menos unos días para que ustedes puedan, este, hasta que alguien les pueda instalar, ¿No? Ahí ya me pueden pasar la voz, también les puedo ayudar ahí, pueden ir al instituto para poderles pasar el programa en UCB o en todo caso, si llevan su PC, podamos instalar ahí el programa. ¿Bien? Ahora, si tú necesitas en este momento el CorelDRAW, puedes entrar a internet y ahí coloca descargar, así, descargar CorelDRAW. Entras ahí, presionas enter y aquí sale, ¿No? Descargar gratuita de CorelDRAW. Descarga, descarga gratuita de CorelDRAW. Ahí vamos a entrar y ahí está, mira, dice, descarga gratuita de CorelDRAW, CorelDRAW Graphics Switch 2021. Descarga gratis su versión de prueba para 15 días, por lo menos vas a tener 15 días de prueba. Ojo, hay que pagar para poder usar CorelDRAW. Ahora, si no quieres pagar, hay que instalarlo por ahí, ¿No? Crackeado, eso ya, ya yo les podría ayudar en ese sentido. Entonces, ahorita, ustedes si no tienen Corel, los que no tienen en su PC, pueden descargarlo acá para que ustedes puedan probar y aprender este programa, ¿Ya? Entonces, ustedes hacen clic aquí en descargar ahora. Esta es la versión 2021. Voy a descargarlo acá en el D. Ustedes pueden descargarlo donde ustedes quieran. Y ahí va a descargar. ¿Listo? Una vez que ha descargado, una vez que ha descargado, van a hacerle clic ahí. Y en la ventanita que aparece, sí, y a partir de ahí va a comenzar la instalación. Y ahí comienza la instalación. ¿Qué me dice? No hay espacio, la instalación no se ha completado, dice. El sistema no puede, no decimos, no se va a completar la instalación en otro momento. Vuelve a ejecutar. A ver, vamos a ver. ¿Será porque yo tengo el instalado ya el Corel en mi PC? ¿Ya? Ustedes sí pueden hacerlo con normalidad. a ver, acá vamos a hacerlo Windows, voy a probarlo nuevamente. Ustedes sí seguro van a instalarlo, como yo tengo instalado ya, o creo que la vez pasada ya no instalé de prueba, entonces ya no me deja este, instalarlo. A ver, ahora sí, creo que ahora sí, ahí está. ¿No? Entonces, si te sale ese error, acá dice Windows, haces clic ahí, nuevamente lo descargas y lo instalas. Vamos a ver, miren, la instalación no es tan, bueno, depende del internet que tenemos también. Depende del internet que nosotros tengamos, la descarga va a ser rápida. Ojalá que no me pida correo y tantas situaciones. A veces pide todo eso, ¿no? Yo ya tengo instalado, solo que estoy tratándole de explicar cómo pueden por lo menos instalarlo de prueba para que ustedes por lo menos vayan aprendiendo esta semanita mientras que solucionan este tema de la instalación de este programa. A ver, ahí, mientras que va instalando alguna pregunta, ¿alguien desea preguntar alguna inquietud? Alguna, algo que quieran ustedes agregar. Yo una consulta. Sí, dígame. También nos va a enseñar a hacer boletas, facturas y calendarios dentro del CorelDRAW. Claro. Lo que es el el boletaje, antiguamente se utilizaba bastante, pero hoy día como todo es virtual, muy poco se diseña, pero igual vamos a hacer algunos ejemplos de hacer este tipo de trabajo. ¿Ya? Está bien, está bien. Muchas gracias. El calendario, sí, el calendario, el CorelDRAW es el único que tiene esta herramienta en la cual te ayuda a hacer el calendario. El Illustrator no lo tiene, pero por ahí se puede descargar algunas aplicaciones adicionales que ayudan a Illustrator a hacer sus calendarios también. Pero el CorelDRAW es su especialidad, tiene este macro de calendario. Bien, entonces miren, ahí les estoy dando, voy a enviarles el link inclusive para que ustedes puedan descargar su CorelDRAW, ¿Verdad? Acá está, les voy a enviar, miren cuánto está, 1120 o 93 soles al mes, es bastante caro este programa, si lo compramos original, ¿No? Al grupo de WhatsApp les voy a enviar el link por ahí para que ustedes puedan a ver, el link nuevamente por ahí ahí está ahí está el link para que lo puedan descargar ustedes, ¿Ya? Como les digo, yo lo tengo ya instalado, pero tengo el 2000 donde está por el tengo el 2020 ¿Ya? Tengo el 2020 y ahorita se está instalando el 2021 no hay problema pero me va a durar 15 días me va a durar 15 días sí, hay pirata pero el pirata hay que saberlo instalar, hay que saberlo craquear en mi canal de YouTube hay un videito donde explico cómo se craquea pero la versión 2021 ¿Ya? Por eso si desean me avisan ya para poderles ayudar en la instalación todos los programas hay piratas toditos sin excepción pero por lo menos este Marilyn instálate el de el de prueba ¿Ya? el de prueba como lo estoy haciendo yo acá yo tengo ya instalado pero por lo menos el de prueba ¿Ya? para que tengas 15 días y ahí podamos solucionar y lo tengas ya craqueado bueno en esta ventanita que ya aparece vamos a hacer clic donde dices de acuerdo ¿No? ya está y ahí va a instalar acá es donde sale esto eh la dirección del correo contraseña confirmar contraseña eh como yo ya lo tengo yo lo he tenido instalado ya ¿Verdad? eh es por eso que me sale esto pero a ustedes si lo descargan de prueba no les va a pedir ¿Verdad? A ver de todas maneras voy a probar con este correo eh voy a colocarle una contraseña fácil y vamos a poner acá pero a ver vamos a ver si me deja ingresar continuamos específico la contraseña que tenga más entre 6 a 32 dice allá le vamos a poner una contraseña más grande a ver vamos a hacer continuar y parece que ya error desconocido me dice cuando sale esto porque yo ya lo instalé la vez pasada que he tenido una una clase una clase también de core entonces queda un registro pero a ustedes no les va a salir este error entonces lo que ustedes coloquen solamente si les pide esto coloquen un correo una contraseña cualquiera el país y colocan continuar y ya van a poder trabajar con coledrao descargado ¿no? en todo caso ya me avisan para poderles ayudar acá está miren el acceso directo todo ya está lo único que pide ese ese tema del registro ¿no? voy a probar con mi otro correo vamos a ver os lo dejo a ver en México vamos a probar México no hay acá está México a ver vamos a ver el continuar su contenido no consigo una verdad error desconocido bueno usted está teniendo de instalar ¿no? ahora una vez que lo instalan ya lo van a abrir voy a abrir yo mi correo que tengo acá ahí está vamos a abrirlo esta es la versión 2020 ahí está 2020 ahora ahora pues eso me pasa por instalar a ver un moment please voy a tener que crackearlo actualizado mi registro por eso es que no lo deja un momentito ahorita también termina la primera reunión y ahí ya voy a solucionar este tema y vamos a hay que quitar el antivirus si no no te deja a ver por acá ojalá le encuentre a mi corel acá está felizmente aquí vamos a verlo en su delante lo estoy crackeando vamos a ver si me permite de una vez y listo a ver nuevamente acá con el a ver ojalá sea es el 2020 como lo has chancado vamos a ver si no a ver parece que ya está a ver ahí está listo felizmente bueno este es el crackeado yo lo crackeo y tengo el crack todo ahí bien entonces este es el aspecto el entorno de corel draw cuando uno lo abre entonces si queremos hacer un diseñito nos pasamos de frente acá también hay una opción llamado documento nuevo podemos irnos acá también a nuevo y también podemos irnos acá a archivo nuevo esas son las tres opciones para empezar a trabajar con un documento bien jóvenes regresamos en breve ya tómense sus cinco minutos de breve ahorita se termina esta primera reunión y ya les estoy enviando el link agréguense al grupo de whatsapp los nuevos ya les estoy enviando el link para que nos conectemos a la segunda reunión no no ponen multa eso no existe no hay multa de nada en el software no hay multa no hay nada así que no 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 piense en eso bien regresamos entonces ya regresamos en breve nos conectamos rápidamente volvemos a Gracias por ver el video.